Una vez eres bolivariano no puedes dejar de serlo. Yo pensé que había escogido a la universidad pero la universidad me escogió a mí. Hace tiempo con mi mamá planeé estudiar acá en Medellín pensando en la vida universitaria desde el colegio. Es así como llego al colegio de la UPB y a través de los currículos integrados, las pasantías universitarias que se me ofrecen en este colegio, logro conocer más de la universidad y me enamoro por completo de ella. Aquí he adquirido amigos, he tenido una formación integral y lo que más me gusta es que Bolivariano ayuda a Bolivariano y hay una formación muy humana y de calidad que te acompaña en todo tu proceso académico.